Va a ser un momento muy importante para el nuevo procurador, porque en el posconflicto, porque va a haber un acuerdo nuevo, la defensa de los derechos humanos, de los derechos de los ciudadanos, de la población civil, es el reto principal. Un procurador es sobre todo el gran defensor de la sociedad y se trata de pasar de la guerra a la paz y de construir la paz en el territorio, de proteger a quienes van a dejar las armas, pero sobre todo de proteger a las comunidades donde el Estado ha estado ausente y donde de manera increíble, pero así ha sido, los grupos ilegales han ejercido la autoridad. El Estado tiene que entrar a sus lugares a defender esas zonas y esos compatriotas y allí el procurador va a tener una gran tarea en la defensa de los derechos humanos y los derechos ciudadanos.